Entonces nosotros queríamos que en el día de hoy salga de aquí una resolución de que cómo está el presupuesto de Girón si es que en realidad no hay la capacidad para ese endeudamiento en vista de que si usted muy bien tiene razón en decir que la mayoría de las comunidades son de Santa Isabel, también de Girón son las dos comunidades como es del sector de Lenta y de Trozán. Del sector de Lenta tenemos más o menos 600 familias que se van a beneficiar de este proyecto, solo de la Loma de Lenta y son 60 usuarios del sector de Trozán. Estaríamos sumando 660 familias lo que compete al cantón Girón. Ahora, si el día de hoy sale una resolución de que, como usted nos dijo, señor alcalde, que ha presentado ya el proyecto Ecuador Estrategia, el señor vicealcalde de Santa Isabel ha presentado cuando vino el señor presidente aquí en la reunión de los ministros, ha presentado ya el proyecto, él también como pertenece al cantón de Santa Isabel. Y doña Carmen, en representación del proyecto, ella presentó también al secretario de la presidencia. En vista de que todas las autoridades que están involucradas dentro de este y con la finalidad de buscar el financiamiento, nosotros se ha hecho llegar el estudio y el proyecto a todas las autoridades. Entonces, eso queríamos saber que en el día de hoy salga de aquí una resolución, qué es lo que, hasta dónde la Municipalidad de Girón nos puede apoyar en el proyecto. Nosotros tenemos ya la adjudicación de las aguas, tanto del Mapacachi como del río Burro, que sumadas las dos más o menos llegan a 40 litros por segundo, a 50 litros por segundo. Este proyecto está para 25 años proyectado, 25 años de vida. Hay de que no se sabe cómo se va a manejar, todo está en el informe técnico, de que se haría un consorcio entre todas las comunidades para que ellos manejen. Y el 75% que da el Banco del Estado y el 25% que hay que devolver, también se financiaría de la misma forma de lo que se recauda de las juntas de agua potable. Nosotros queremos estar enterados de todo eso, y ya les digo, para ver hasta qué punto llegaría el apoyo de la Municipalidad. Y nosotros no vamos a dejar de seguir trabajando. Igual se ha transmitido esta necesidad a la gobernación, a las enaguas, incluso dejaron la copia del proyecto, los estudios, el resumen del proyecto, este en el cuadro de la Estatélica y uno dejenquitos, todo ello, pero hasta la fecha no he tenido una respuesta como tal. Y creo que es un proyecto enorme, ustedes saben que está sobre los 5 millones de dólares, para hacerlo eso es un proyecto regional, y el apoyo van a tener, todo lo que podamos. Pero si hablamos de un apoyo económico, eso hay que analizarlo, analizarlo en algunos aspectos. Si es que Santa Isabel, la parroquia de la Monca León, también nos olvidemos, son beneficiarias, por ejemplo, si allá no hay respuesta de parte del municipio y de la Junta Parroquial, lo que por último a nosotros nos tocaría como municipio de Girón, resolver el tema del agua potable de las 600 familias. Pero como no hay todavía, como está planteando Carmen, una reunión con los deberes de reunirse con el señor alcalde de Santa Isabel, de la Aldón Calderón, nosotros y los beneficiarios, entre los cuatro debemos sentarnos a ver si podemos entre todos, o cada quien resuelve de acuerdo a sus responsabilidades, e incluso la Junta Parroquial de la Asunción, que corresponde lento, estamos hablando de dos juntas parroquiales de dos municipios, cada quien con sus responsabilidades como tal. Yo creo que hablando con ellos, más la organización como tal, debería salir una respuesta. Si hay la posibilidad de, mancomunadamente, enfrentar legal, económicamente, pues será un consorcio, será algo de eso. La Grecia, sí, que no tenemos una gota de agua, no tenemos, la prefectura está queriendo ahí hacer un bombeo de agua de Cataví, pero es una agua completamente, no es apta para consumar. Usted sabe que todito, el valle de Yunglia está con pozos sépticos, entonces el agua nosotros tomamos. Por eso es que nosotros con tanto deseo de trabajo, de sacrificio, hemos ido a lugares altos donde hay agua, pero así, agua pura, agua limpia, la que es el río El Muro, donde se reúne el río solo de vertientes de aguas vírgenes, de agua limpia, el agua del Mapacachi. Hemos peleado, al menos mi persona ha estado, pero hasta a punto de muchas cosas, de este poder económico que tiene el Señor. Sin embargo, yo ahí he estado luchando. Te entero, convóquenos a un partido estado, a lo que es que ha estado, como usted me ha convocado. Como concejal no temaré esfuerzo de estar con ustedes en esas gestiones. Cuenten conmigo, cuenten para realizar esas gestiones, porque es importante el agua potable para toda esa zona. Gracias. Gracias. Gracias.